Los candidatos a la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana realizaron la presentación de sus propuestas de trabajo a la comunidad universitaria de la Unidad Lerma. Los aspirantes a suceder al actual rector consideran que se debe cerrar filas para fortalecer a nuestra casa de estudios y presentaron su plan de trabajo que abordó temas como planeación y desarrollo institucional, difusión y preservación de la cultura, infraestructura, bienestar universitario, entre otros temas. Emilio Zorro Zabay, Rector de esta sede académica, contó alició en su presentación que se deben contar con mejor y más eficaces sistemas administrativos. Yo estoy convencido, como la mayoría de los aspirantes, que debemos de reforzar la desconcentración funcional y administrativa. Es decir, como que los rectores de unidad no tienen gran poder de decisión en temas trascendentes, por ejemplo, como infraestructura y en otros temas. La parte de... entonces, lo que necesitamos es simplificar los procesos administrativos, eso es muy obvio. Hay diferentes maneras de hacerlo. Una de ellas es meter en serio las tecnologías de información. Además, propuso que para agilizar los trabajos académicos y que no dependan de estos trámites administrativos, es necesario contar con fondos revolventes. Esto fue lo que digo. Pues si tuviéramos un fondo revolvente, simplemente de ahí se empieza a trabajar y ya cuando llegan los fondos externos, se integran a... o sea, recupera el dinero en el fondo revolvente. Ahora no se puede hacer eso porque está el cofón y que se maneja de manera diferente, pero todo eso son cuestiones que nos hemos nosotros puesto como camisa de fuerza o que no están en la ley orgánica. Entonces, al final de cuentas, son cuestiones que se pueden resolver y que hay que resolver. Para ver las propuestas completas, te invitamos a que acceses a la siguiente línea y te invitamos a que nos sigas con nuestras redes sociales que aparecen también en pantalla.